Hola a todos, les doy la bienvenida a mi canal, y estoy aquí con un nuevo video de Enjin Akyurek y Tuba Buyu Ketun. Nuevos y emocionantes recuerdos de dos nombres exitosos en las redes sociales continúan fascinando a sus fanáticos. El encuentro de Enjin Akyurek y Tuba Buyu Ketun alegró su admiración. El punto en el que se unieron Enjin Akyurek y Tuba Buyu Ketun, la inolvidable pareja de Black Money Love. Una de las series más populares de la televisión turca, la serie que dejó su huella en la otra época, Money Money Love, todavía está en el en el fondo de nuestra mente, el punto en el que una de las parejas de la serie, donde nunca te da el polvo de la intriga, tuvo un encuentro sorpresa. El encuentro sorpresa de Enjin Akyurek y Tuba Buyu Ketun hizo muy felices a sus fans. Gracias a todos por ver nuestro video. Adiós, nos vemos en los videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!